Hoy jugamos... Final Fantasy Freddy's en el juego de cubitos No, no es Minecraft Noche 1, oye madre, si se parece al Final Fantasy, a ver... Oh, lo mo... eh... Oh, lo mo... a ver... Oh, lo madre, mano, si se parece... Oh, lo madre, esta gente sabe hacer las cosas... Anda, es que estaba yo, yo estaba acá, ¿no? Nada de nada, todo fresquito Estoy muy bueno trabajando No digas mamadas, Mary Jane A ver, aquí es donde está el zorro, ¿no? El zorro ese, no había un botón con lo que usted podía encender un bombillito Una vueltica así, ¿no? ¡Venganse, pues! Uno, dos, tres Hay tres Tanto si ninguno se mueve Ah, están los mismos tres, vea Estoy yo, estaba curioso Y... Temuco, ¿qué es eso? ¡Ay, yo estoy ahí! ¡Oh! ¡Yo estoy aquí! ¡Ey, este soy yo! ¡Ay! ¡Este azaroso! Pa, la, la, la... ¡Pure, pa, la, la, la! Si, aquí están esos dos Aquí está este ¡Mire, mire! ¡Hombre! ¡Este soy yo! Un auto atentado ¡Oh, por favor, espera! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah, no! Una horita ¡Ah! Yo me desiento acá Me acomodo Porque nada malo va a pasar Yo sé que nada malo va a pasar Algunos centímetros más tarde ¿Has visto vegetal ordenado? ¡Ah! Pa, la, la... 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 No, curioso El curioso sí que hay Y este dinosaurio también ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde? ¡Ay, su santa madre cae! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! Easy Noche 2 ¡Ay! ¡Anda, Jorge! Curioso Entonces es el rey Jorge Curioso Y el dinosaurio O sea, la... La primera hora está aburrida Porque ahí no pasa nada ¡Yo quiero acción! ¿Cómo? ¡Hola, madre! Por hablar, sí, eh Por hablar Ya se me aparecieron los temucos Aquí enfrente ¡Ay! No me voy a hablar y ya ¡Vengase! ¡Un uno pa' uno! ¡One, we one! ¡Wi, wii, wii, wii! ¡Oh! Se movieron No, mentira No, mentira Cucho Yo lo estoy me molestando Lo escuché acá al lado Lo escuché acá al lado ¡Dalo, dalo! Está aquí al ladito ¡Éntrale! ¡Ah! O sea, ya se ha movido, cierto ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! ¡Hola, madre! ¡Está mañado ese hombre ahí! Creo que ya. Que ya, que ya, que ya. Ah, bueno, por lo menos nomás vino uno, porque los otros son unos miedosos. ¡Miedosos! Este hombre yo creo que se movió acá, ¿no? Ya, yo creo que como que momento de irse. Ay, Santa Madre de Calcuta me están llamando. Se me aguanta, eh, huapucha. Sí, presidente de los Estados Unidos, cuéntame. Ajá. ¡Bueno apareció! ¡Vuelvo! Ya, listo. Este acosador está aquí todo el día. Eh... ¿Y el otro? ¡Véanlo aquí! Tengo dos. A este y a este. A... 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 Ya cabrón, hable bien. No, se me está acando. ¡Soy tonto! ¡Lo dejé encendida! Eso está controlado. Nivelao. No, mano. No me lo puedo creer. Es que yo soy normal. Es que no me lo puedo creer. 5% mano. 5% mano. ¡No! ¡No! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Qué cosa tan fácil! Listo, aquí con Jorge Curioso. Vamos a continuar con la noche. ¡Trix! ¡Está comisísimo! ¿Cómo es? ¿Entonces siempre van a haber estos tres personajes? ¿No van a haber más? ¿No van a haber un flight crew o algo así? No sé. ¿Qué más? ¿Dónde aparezca Casper acá? ¡Uy! Violento, violento. ¡Quieto ahí, pirata! ¡Te caché, hijo de tu pinche madre! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Vamos a dar vuelticas para un lado o para el otro! ¡Pup! 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 Los otros dos están aquí. Tenemos todo bajo control. Todo bajo control. Todo está muy... Pero muy mal. Esperando... Que vengan estos tipos a matarme. Porque vienen siempre solos y nunca con su mamá. Pero está todo bien. Todo controlado. Es más control que Messi. Todo bonito. ¡Ay! ¡Nah! ¿Y qué hago? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Está riendo el mico? ¡Pero sigue riéndose! ¡Pero vengo para caer unos puñetazos! ¡Pucha vida! ¿Qué quiere, mono? ¡Un banano! ¿Quién es un banano? Pues le voy a dar su banano. Eso ya es campero. ¡Ay, qué susto! ¡Vamos! ¡Noche 4! A empezar viendo. Están en sus posiciones. Yo no me voy a mover de acá. Me voy a quedar quietos estáticamente aquí. ¡En esta parte! ¿Para que así? ¡No! Me pueden matar. Nada más mi güey. Nada más mi nene. Siguen ahí. ¡Pendeo! ¡No me asustes! ¡Ay, babosa! ¡Me asustas, burra! ¡Toma, payaso! Siguen ahí. No tengo que asustarme. Para no ser capaz de un enemigo nuevo. ¡No! ¡No! Mano. ¿Y ese man de dónde...? ¡Ay, mi corazón! ¡Ay! Y ese mico desgraciado... ¡Ay! ¡Esa rata. Eso parecía a una rata. ¿De dónde salió esa rata ponzoñosa? ¡Nanjele! Yo no tenía queso. ¡Aaaah! Mano. ¿Qué hago aquí? No, amor, puedo quitar sin el cocolizo Lo personal que no era Es que ese guamaremo no me distrae también Entonces, cuando Si está en esa ley ahí, tengo que hacer pam, pam Y así, eso 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 Ya está ¿Dónde está ese mico? Aquí está cocolizo ¿Dónde está ese mico? ¿Qué? ¿Coccolizo están dos? Ah, es que está la cámara la misma de acá ¿Cómo? ¿Usted qué? ¡Salga, salga! ¡Muy macho! ¡Salga! ¡Salga! ¡Muy increíble! Cree que le tengo miedo ¡Salga, salga! Un pico payaso, que... ¡Ay! ¡Un chihuahua! ¡No muerde! ¡Ah, eso es un perro! ¡Ve, ve, ve! ¡Este ocurre curioso! ¡Listo! Tengo todo lo realizado Tengo Tengo Usain Bolt Al mico Al cocolizo Ya, este otro man ¡Salga! ¡Ay, que le quede gallina! ¡Faltan tres horitas, manito! ¡Manito, módale con esas... ¡Señen, señen! ¡El SR! ¡Listo! ¡Colonadísimo! Bueno, pues, tío ¡Vamos a estar riéndose de ahí rato por... ¡Salga! ¡Ahora sea de tonto! ¿Dónde está? ¿El simio? Que tengo que hacer cuando el simio... ¡Ahora sea de tonto! ¡Dip! Gracias por ver el video.